Pega tu chin chin de mi mami, pega tu chin 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 Y esto es pa' la gente que sabe bailar Pega tu chin chin de mi mami, pega tu chin 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 Pega tu poquito más, pega tu poquito más, hay un poquitito más Pega tu poquito más, pega tu poquito más, hay una cosita más Pega tu chinchin de mi mami Pega tu chinchin de mi mami Pega tu poquito 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 mami Oye como baila esa nena Como me gusta a mi Pa' ti Arrojado Vivo Pa' ti Cuidado que te quema Pega tu chin chin de mi mami Pega tu chin 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 Pega tu chin chin de mi mami Pega tu chin 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 Pega tu chin chin de mi mami Pegate un chinchin de mi mami Pegate un poquito más Pégate un poquito más, hay un poquitito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más Un poquititito más, este es un chimpas vaca Pégate un poquito más, un poquititito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más Si quieren más, mandalo a hacer Porque este es William Pacheco y su grupo Arrojo Vivo Cuidado que te quema Ah, pero va a seguir Mala Mala no, abusadora Oye Te lo dije que iba a venir cortante Ay, mamá